Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Papi Vodka, si no saben quién soy, si saben, bienvenidos, gracias. La verdad, me estaba listando para salir, me acuerdo de resalvar el cuello, tengo muchos chupetones, me los tengo que ocultar. Y dije, estaba pensado en hacer un video sobre, para que mis nuevos suscriptores que en español sepan quién soy. Pero, desde que ya hice un inglés, no sabía cómo hacer un español, si hacer un mukbang o algo. Entonces, ya que me estaba listando, dije, déjenme prender la cámara y ahí ya voy a hacer un video de preguntas, quién soy, qué hago, cuál es, de dónde soy. Joder, estoy teniendo el cabello largo. Entonces, eso voy a hacer hoy. Bienvenidos a mi canal, soy Papi Vodka. Entonces, sí, este es un video, I don't know, no sé cómo decirlo en español, get ready with me, alistándose conmigo para salir. Y nunca me resuelve aquí, fuera del baño, entonces es algo nuevo. Pero bienvenidos, muchos de mis suscriptores vienen de mis videos de Belán Cazar. Si no los vieron, vayan a verlos, porque estos ya me hartan. Tengo muchos haters. Tengo muchos haters que aman a Belán Cazar, les gusta ver a niñas. Ni siquiera quiero hablar de eso. Bueno, entonces es un video para conocerme, bueno, mi nombre es Papi Vodka, o Fabio. Yo soy boliviano, pero vivo en el exterior. Viví en muchos países antes de ahora, viví Bolivia, Nueva York. Y ahora vivo en Malasia. Hold on. Ah, entonces, ahora yo vivo en Malasia. Ya son años que no estoy en Latinoamérica, pero voy a volver por un tiempo antes de aplicar lo más tirado en el exterior. Jesús. Entonces, ya me lavé la cara y me voy a quitar los puntos negros que me dan asco. Entonces, antes de salir voy a poner esto. Un segundo. Entonces, voy a secarme los puntos negros mientras hago este video. Esperen. Ok. Ok. Y ahora... Entonces, eso, soy un estudiante extranjero, vivo en Malasia. Estoy viviendo aquí tres años. No sé si ustedes quieren videos en español sobre latinos en Malasia. Hago muchos videos de español sobre latinos en Latinoamérica. Pero, o sea, latinos, you know, en el mundo, pero generalmente los hago en... En inglés. Entonces, estoy pensando hacer más videos en español. La verdad, no sé mucho de Calvary en español. La mayoría de mis videos son de problemas que yo creo que afectan a la comunidad latina en general. Como el problema de André Lancazar, el racismo y lo que sea. Entonces, hago esta clase de videos. Pero estoy pensando hacer más videos sobre... Ya saben. Sobre mí. Sobre lo que pienso. Y si ustedes tienen alguna idea de qué clase de videos debería hacer. Déjenme la sugerencia en el comentario. Porque... En serio lo apreciaría. Yo soy de Bolivia, pero me identifico como una persona indígena, de la raza aymara, de los bolivianos, los tibonacotas, lo que quieran hacer. Entonces, soy... Mis creencias... Yo no tengo una religión. Más que todo tengo las creencias aymaras espirituales que mis ancestros tenían antes de la colonización española. Estoy intentando aprender mi idioma nativo porque está un poco muerto en las ciudades de Bolivia. Es demasiado triste. Y... Y la verdad... Eso soy quien soy. Soy boliviano. Soy... Vive en el extranjero. Perdón, me tengo que ocultar estos... Cosos. Chupotones. Antes de irme. No sé si les importa. Estoy usando el Fenty Beauty Concealer. Me emputan los chupotones. A veces, pero ni te das cuenta cuando te los hacen. Y... Y luego te despiertas después de una joda. Y estás ahí de... ¿Qué pasó con mi cuello? Ya. Me han chupado la sangre, man. Entonces... No sé qué más vas a hablar de mí. Tengo 21 años. Estoy estudiando comunicaciones. Voy a ser un periodista en el futuro. Y estoy trabajando en un par de documentales aquí en Asia antes de volver a Latinoamérica. Quiero hacer un par de documentales cuando esté en Latinoamérica también. Porque siento que hay demasiados problemas que me gustaría hablar. Uno de esos es el racismo y discriminación. Los... Los problemas que la mujer indígena sufre en Latinoamérica. También hay otros problemas que me gustaría hablar. Como el abuso infantil. Como hice en Belán Cesar. Ahora... Usé la Fenty Beauty Foundation. Wait. I used too much. O sea, mucho. Porque me tengo que eliminar estas cosas del cuello. Ya que me bronceé porque está medio que soleado. Va a salir un poco más claro. Entonces puse mucho. Pero no quiero tener ninguna de estas cosas en mi cuello. Entonces esas son las cosas que hago. Periodista. Y... No sé qué más hablar sobre mí. En español a veces siento que las palabras se me van. Estoy más acostumbrado a hablar sobre mí en otro idioma. Mmm... Jesús. ¿Los pueden ver aún, no? Ok. Entonces... Ay, mierda. Me está ardiendo. Ya. Voy a poner un poco más de concealer. Entonces soy estudiante de los medios de comunicación. Me gusta dibujar bastante. Quiero hacer videos sobre dibujos en mi canal. La verdad. Me fascinaría mucho hacer videos sobre eso en mi canal. Y me gusta como si ven la belleza un cacho. Entonces la verdad no hago... Soy nuevo en youtuber español. Pero porque generalmente hago mi... My content en inglés. Pero estoy intentando... Ya saben. Hacer más videos en español. Porque... Final del día es una gran parte de mí. Y eso es lo que quiero hacer. Eso es más que todo. Toda la información sobre mí. ¿Se ven? ¿Qué dicen? Veo un poco, pero ya no es tanto. Ok. Cuando hacen el cuello, le tienen que meter. No tengo powder. Entonces no tengo how to set it. Pero entonces lo voy a dejar ahí. Este es mi nariz. Y ya es casi todo. Voy a usar este perfume. La mayoría de mis perfumes me los robé. De personas que conozco. Porque yo acabo el perfume. Yo uso demasiado. Entonces la verdad solo tengo dos. Tengo este MCCM. Es la primera vez que estoy leyéndolo. Porque la verdad... Este que es Fight Templation by Rossocie. Ese es muy fuerte, pero... Lo tengo que lavar, Jesús. Pero tengo que salir rápido. Solo voy a salir un rato. Entonces no hay tanto lío. Se notan... No mucho, ¿no? Es suciar. Porque a veces me da... No vergüenza, pero salir todo tu cuello ahí rojo. Súper feo. Entonces... Creo que ya es tiempo. Ay, creo que no. Muy rápido. Bueno, ¿sacó? Saco un poco. Déjenme limpiarlo. Bueno, sé que este video fue un poco corto. Y sin mucha información. Pero es un poco... Quise hacer un video para presentarme quién soy. Qué hago que me gusta. Quiero hacer más videos de dibujo. Entonces me pueden editar. Este es uno de los últimos dibujos que hice. Ya creía que me guste dibujar. Tengo que hacer más, pero... Entonces me gusta dibujar, leer, lo que sea. Ver películas, todo. Así que no solo hablo de problemas muy importantes. Pero es... Estos problemas me gustan mucho. Entonces también puedo hacer vlogs en español. Si ustedes quieren. Vivo en Asia. Voy a viajar por Asia durante este año. Antes de ir a Latinoamérica. Y de ahí voy a viajar a Brasil, Perú y Colombia. También puedo hacer tours en español ahí. Vlogs. Pues... Me gustaría hacer mucho eso. Y al final del día. Si estás suscritos. Eso sí. Este es quien soy yo. Yo hablo de lo que me dé la gana este canal. Si voy a llamar a una compañía que está abusando niños. Lo voy a hacer de nuevo. No me importa. Y lo hice en español. ¿Por qué? Porque siento que es muy importante para los latinos. Estar al tanto de todas estas cosas que están afectando a nuestra comunidad. Y no me importa de todos los defensores de los abusadores de niños. Que me vienen a atacar. No me importa. Me das pena. Si tienes bolas. Vení. Da tu cara. Y hagamos un video juntos. Pero no tienes. Pues me vale. Entonces. Si no se quieren suscribir. No se suscriban. No me importa. Yo hago el contenido que yo hago. Y si les cae bien. De alguna manera. Les voy a invitar a suscribirse. Y también prendan esa campana. Porque eso es de YouTube. Se rayan. Además hago dos videos en español a la semana. Miércoles y domingo. Sé que este va a salir un jueves o miércoles. Pero miércoles y domingo más o menos. El resto va a ser en inglés. Y muchas gracias. Me gustaría saber en los comentarios. Qué quieren saber sobre mí. Quieren. Qué tipo de videos quieren que haga. Colaboraciones. Me gustaría saber mucho en los comentarios. Adiós. Gracias. Y los veo en el siguiente. Adiós.